¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ajani Opósito buscaba a Rengifo. Joaquín Aguirre. Se mete Joaquín. Mete la diagonal. Levanta la mirada. Buscando Fernández. La mata de pecho Fernández. Pelota que buscaba por el otro lado Larios. Intentaba con el rechazo también. Cerra. ¡Saba! ¡Alfajeme! Otra vez con Emilio Saba. Jugando por el lado derecho. Adete tirando el centro. Buscando. ¡Artapejito! ¡Alfajeme! Otra vez con Emilio Saba. Lo va a presionar Carranza. Intentando con Cerna en la jugada personal. Casi lo pasa Aguirre. Rechazo. La gana otra vez Ullana. Y se viene ahora Carranza. Va Carranza. Intentando con Joaquín Aguirre. Otra vez con Juan Pablo. Sigue Carranza. Pasó a Alfajeme. La pelota para Manzanera. Intentando. Retrocedió Fernández. Bueno y tiene un gran ejecutor como Mimbella también. La pelota arriba de Mimbella. ¡Ay! Despejada. Cobró falta. Finalmente le puso el cuerpito adelante Renjifo. Reclama un golpe Guzmán. Camero. Ahora juega con Gurrunchoy Rizzo. Se abre Saba por la derecha Rizzo. La pelota para Emilio. Lo tiene cerquita Kevin Cerna. La pelota rápida para la moto. Se suelta la moto. Mendieta. Aguirre. Piero Serra. Ahora Manzanera. La pide abierto. La parte baja de su pantalla. Aldeir Perleche. Intentaba Adrián Fernández. Manzanera. La pelota ahora para Larios. Va a pasar Perleche. Sigue Larios en la jugada personal. Habrá saque de metaolimpo.be. Según concepto sobre Kevin Cerna. O terminar bien la jugada. Y en estas tres jugadas lo ha hecho mal. Lo ha hecho deficitariamente. Cerra es el que se mete entre los centrales. Despeja. Y avanza Inga ante Manzanera. Va Inga. Tira el centro. Buscando para que vaya Kevin Cerna. Despeja Joaquín Aguirre. La va a encontrar Saba. Ahora por la derecha. Va Saba. Le pega. Chocaba en un rival. Paldas al arco por el medio campo. La juega cortita para Saba. Presionando Carranza. El balón largo buscando la pared. De Mendieta. Cerraba Mendieta. De Kevin Cerna. Presionaba Cerna también. Cerra. Intenta Kevin. Va Kevin. No se puso de pie rápido. No va a Saba. La tiene Carranza ahora. Quiere salir Suyana. Seguimos 0-0 en el unión de Tarma. La pelota la tiene Saba. Mira, mira. Está cojeando. Min Vela. Va Kevin Cerna. Fuerte Mendieta. Ya no entra. La derecha para Saba. Y se va a abrir más todavía Kevin Cerna. El balón para la moto. Y viene Cerna. El centro buscando a Rengifo de cabeza. La había colocado el charapa Hernán Rengifo. Tu pasión orienta la antena y prepárate para el debate. Porque la fecha se termina. En el E1 Radio. Después del partido de Cristal frente a UTC. Que va, por supuesto, por el E1 Max. Usted va a estar en el estadio nacional. Sacando a su gente. La pelota arriba de Nacho. Para que ganen el pivoteo Rengifo. Ganó Rengifo. La tiene Min Vela ahora. Va Min Vela. Va William. Sigue Min Vela. Tira el centro. Pasado buscando a Kevin Cerna. Despejaba a media. A Joaquín Aguirre. Se le iba a hacer nada. Apartamento de Amazonas. La pelota arriba ahora. Cerrando del juego. De Diego Melián buscando. Adrián Fernández la encontraba. Y quería también la gente de Suyana. No podía. Intenta Pósito. La pelota larga de Perleche. Buscando a Larios. Se viene ahora Suyana. Va Larios. Se acomodó Larios. La maneja Manzanera. Cortita para el 22. Larios. Hizo que pegue la pelota. Jimmy Gamero. Lateral nomás. Lateral. Mendieta que marcó muchos goles. En Ayacucho. Claro. Con pelota parada. Hay uno que le hace cristal. Muy, muy lindo. En el año pasado. Va Mendieta. Le pega Mendieta. Pegó la barrera. El rebote va para Aldair Perleche. La va a dejar salir. Anticipo en la marca. Dice Nacho Barrios. Va Manzanera. La pelota arriba de Manzanera. El despeje. Camina y camina el profesor Agapo González. Matiego Melián. La pelota arriba de Melián. Aguantando Rizzo. Estefano Fernández. A media. Recupera Alfajeme. Vuelve a recuperar a medias nomás. Porque si viene Saba. Va Saba. La pelota larga para que vaya Kevin Serna. Con tiempo y espacio. Sigue Serna para un lado. Para el otro. Va Serna. Se mete al área. Se tira el centro de la pelota. La tiene el Jadio Positol. Despejada por Melián. Otra vez Positol. Gol. Sí, 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 sí. Gol. Apareció Positol. Metiéndose al área. Sí, porque habían puesto dos delanteros hoy día. Tuvo doble oportunidad Positol. Y no la desperdició. Ahora estamos en el unión de Tarma. ADT1. Alianza Atlético 0. Apareció Kevin Serna para desnivelarle. Lo marcaron de a tres. Pero no pudieron evitar que finalmente los tarmeños. Pero no pudieron evitar que finalmente los tarmeños encontraran la red rival. Bien Serna. Esta vez sí. El disparo en primera instancia y después vuelve a insistir Positol. Alianza Atlético 0. Pero apareció Kevin Serna para desnivelarle. Lo marcaron de a tres. Pero no pudieron evitar que finalmente los tarmeños encontraran la red rival. Bien Serna. Esta vez sí. El disparo en primera instancia y después vuelve a insistir Positol. Para vulnerar la valla enemiga. Ahí está. No era un buen partido de ADT. Pero es un equipo que tiene gol y que tiene a Kevin Serna. Y cuando Serna se inspira ocurren estas cosas. Galón arriba buscando. Bajando y oposito. Rechazaba. William Guzmán de cabeza. Viene Mimbel. Haciéndose con el espacio. Va Mimbel. Aguantando la marca de Serna. Si pueden ser suficientes. Si pueden permanecer suficientemente inyestos. En una situación de este tipo. ADT por ejemplo le estaba yendo mal con Cienciano la semana pasada. Y supo tener carácter. Va Mimbel a la pelota arriba de Mimbel. Buscando el pivoteo de Rengifo. Ponen la pelota en la media luna. De cabeza al Fajé me chocaba. Es un gesto Mimbel a la banca me parece. Inga. Sí. Sí Michael ha pedido asistencia médica. Es más. El cuerpo médico de ADT está al costado. Ya pidió el cambio Mimbel. Sí, sí. La pelota arriba. Y va el cabezazo de Gonzalo Rizzo. Saqué de meta para Alianza Atlético. Él había pedido su cambio. Ahora hace el mismo gesto pero que lo esperen. Intentó salir Mendieta. La pelota para Aguirre. Qué torneo lindo estamos teniendo Michael. De verdad que si usted lo vive lo disfruta por Liga 1 Max. Va Cedrón. La pelota por abajo. Buscando el primer palo. Saqué de meta nomás para Alianza Atlético. Aplaudo el Charapa que quedó con la cinta. Decapitulado para el otro. Lo marca Mendieta hasta el final. Tiró el centro. Cerna. Centro pasado. Guzmán. Ahora Piero Serra. Es el que se mete entre los centrales. Carranza. Intentando ya con Mendieta. Mendieta. Recupé centro. Era antes. Piero Serra en dos tiempos. La pelota al medio. Vican Cedrón. Va Cedrón. Quería Gamero. Ven. Le dijo un opósito a Inga. Falta. Le puso el cuerpito por delante. Larios quedó sentido. Lo está buscando con la mirada. A Inga. Lo va a expulsar. Es una pena por Inga porque Inga hizo un buen partido. Estaba haciendo un partido criterioso. Inteligente. Quedó sentido el 9 de Suyana. Hernán Rengifo. Vican Cedrón. Para Serra. Sigue Serra. Va Serra. Se barría también. Mendieta. ¿Tú sabes cómo le dice a Adrián Fernández? ¿Cómo le dice a Adrián? El alcohol. Descubierto ante la expulsión de César Inga. Otra vez con Jimmy Gamero. Jando Espósito. Lo hace correr un poquito a Gurrunchoy. Va Gurrunchoy. El cambio de lado. Buscando a Kevin Serna. Se viene Serna. Se roba. Aguirre se la roba a Serna. Se mete al área. Va Serna. La media vuelta le pega. Al frente estaba Diego Melián. Dale con las marcas, dice Melián. Que yo estoy acá bajo los tres palos. Aparece Cedrón. La pelota arriba. El cabezazo de Kevin Serna. Se pasea por el área. Corre Pósito con Perleche. Había falta de Perleche, te digo. Larios. Va Larios. Se quedó enganchado con Pósito. Intenta Manzaneda. Se barría Gamero. Ahora se viene Suñana. La pelota de Fernández. Intentando ya con Carranza para que vaya. Manzaneda cerró Rizzo. Lateral nomás, le dijo Menéndez a Manzaneda. Va Carranza. Levanta la mirada. Tira el centro. Despeje. De Armando Alfajeme. Jugando como lateral izquierdo. Jando Espósito. Aguantaba el esférico por el otro lado. Serna caía. Serna no cobraba. Pita Augusto Menéndez. Y de esta manera, con Serna tomándose el tobillo derecho, está ganando ADT 1-0 con gol de Janio Pósito. Una asistencia en este torneo. Pita Menéndez. Y de esta manera comienza ya el segundo tiempo. Volvió a un lateral izquierdo. Manzaneda. La pedía también Larios. Guzmán adelantó las líneas. Suñana va Guzmán. Cortita para Larios. Se la devuelven a Guzmán. Le piga Guzmán. Saque de meta o limpo a punto bet para ADT. Va Nacho Barrios. Está ganando ADT con gol de Janio Pósito. En el primer tiempo, centro. Asistencia de Kevin Serna. La pelota, el pivoteo de Cedrón. Sale rápido Melián. La pedía al pecho, Janio Pósito. Es Williams, ¿no? Sí, Williams. Choque de Vendavales, ¿no? El Vendaval del centro contra el Vendaval del norte. Intenta ahora Larios. Mendieta. Va Jesús. Abría los brazos por la parte derecha. Y el balón va para Serra. La maneja Piero. Sale Mendieta. Se acerca Adrián Fernández. La pelota larga buscando a Larios. La dejaba por ahí Gurrunchoy. Complementaba a Silbera. Han desperdiciado para mí siete minutos sin poner gente de ataque en la cancha. Y ahora Kevin Serna prendió la moto. Va Serna. Ya se había barrido Joaquín Aguirre. Piero Serra hizo que pase de largo Serna. Serra. La pelota arriba buscando a Adrián Fernández. Gurrunchoy. Es un caramelito la pelota por arriba. Es un ataque directo. Ofensivo también es mérito suyo. Esta segunda mitad no ha replanteado como debería. Jimmy Camero intentó con Bicam. Ponía la punta de Estefano Fernández. El rechazo de Serra. Tienes uno menos y te está jugando el descenso. Pero mira. ¿Cuál es la...? Hace rato debió mover el banco. Claro, ¿cuál es la táctica? ¿Tirarla arriba directamente? Intentó Carranza. Te está jugando el descenso. Defiende con cinco. Suyanda por ahora. Otra vez. Porque Serra se mete entre los centrales. Ahí lo ves a Serra. Saltaba Mendieta el rechazo de Guzmán. Intenta ahora. Juega ya con Estefano Fernández. Piero Serra. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cambio de lado buscando a Adrián Fernández. El rechazo de cabeza de Rizzo. Cuéntame Juana. Y quienes están cambiando de posición son... Uy, dura entrada por parte de Manzanera. A PacLiga1max.com. Pac con seca. Sale ahora Rizzo. La pelota la tiene Milo Saba. Presionando y recupera Carranza. Y se viene ahora Suyana. Jimmy Gamero. Silvera. Gurrunchoy. El balón ahora para Saba. Lapisa Saba. Recupera. Intentó recuperar Carranza. Sale ahora Rizzo. La pelota arriba. Buscando el pivoteo. Dejando opósito. No va a llegar Kevin Sando tampoco. ¡Vamos! 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 La pelota arriba. El segundo palo. El cabezazo de Rizzo. Quedó por el medio. Despejaba. Media. Toma de Chalaca. Era Gurrum Choi. Era Gurrum Choi. No era Rizzo finalmente. Cerna. Sale Cerna desde su campo. Arranca Cerna. Prendió la moto. La tira larga. Se barría Estefano Fernández. Ahora Piero Serra. Jugando y la tiene. Manzanera. Alguirre. Minuto 61 del compromiso. Sale Williams. Guzmán. Va Guzmán. El cambio de lado. Buscando a Adrián Fernández. La mata de pecho. Va Fernández. Le pega. Estaba bien parado Nacho Barrios. Explotó Franco. Están que le gritan a Saba de que juegue. Porque todavía además no está listo su cambio. Bueno, Saba se gana la tarjeta amarilla porque ingresó antes de tiempo en el muslo izquierdo. Pero la molestia de Franco cuál es. No lo quiere sacar a Saba. Intenta y cayó al Fajeme. La única vez que dejó Subay invicta fue frente al Bois en la fecha 1 de la apertura. Este es el verso Alberto Gallardo. O sea, hace largo, largos meses atrás. El pivoteo de depósito. Sin problemas para Diego Melián. La pedía Joaquín Aguirre. Devolvía a Falconi. Se viene ahora Serna. Va Serna. Kevin Serna. Otra vez por el medio. Intentando con Lario. Quería Fernández. Se barría Fernández. Siga, siga, dijo Menéndez. No le cobraron. Una falta que pedía Cedrón. La pide Guzmán. Otra vez que tira el centro pasado. De pecho ahora para Lario. Le pega. Guzmán. Va Serna en la personal. Sigue Serna. Pasó a uno. Sigue Serna. La pierde nuevamente. El pase tres dedos de depósito para que vaya Kevin Serna como le gusta. Prendió la moto Serna. Se va a meter al área. Sigue Serna. ¿Le va a pegar o no le pega? Abre los brazos porque no lo puede creer. Podía aprovechar el espacio al vacío. Serna efectivamente con una locomotora. Pasa a toda velocidad. Pero define con poca presa tampoco. Que es un partido así. La potencia de Perlaza. Y ha sido titular Perlaza. Bósito buscando el cabezazo. Entraba por el otro lado Bícan Cedrón. Pero una nueva buena asistencia. Habría que han tenido que salir. Como por ejemplo Saba lesionado. Tienes que ir a buscarlo. Y ya no importa si te meten otro de contragolpe. La pelota arriba. Atento lo dijo Carpio. Alfajeme. Falcone. Armando Alfajeme. Se barría con todo. También Zafadi. Se molesta ahora. Zafadi con Zafadi. Se le salió la canilla. Gurrún Choy. Le va a salir a la marca Zafadi que ya está amonestado. Zafadi no ha tocado la pelota y ya lo pintaron de amarillo. Gurrún Choy. Presiona Zafadi. Deberían pintar de amarillo ese salario que pegó dos sin pelota. Pero él está en el piso. No hay ninguna intención de Gurrún Choy. Exacto. Es totalmente casual. Es casual. Minuto 80. Tiro de esquina. Cuando la tarde en la guine se renace en las sombras. Va Cedrón de cabeza. La buscaba Silbera. Falta para afuera. Tiro libre para Suyana. Juega rápido. Cedrón se fue directo a los vestuarios. Claro. Lo hicieron entrar. Tampoco fue un buen partido de Cedrón, hay que decirlo. Yo prefiero que se vayan a los vestuarios Ricardo Molestos. Aguantando la marca de Mendieta. Vamos, vamos. Vice Franco Navarro. Sabe que le falta poco al partido. El jugador es como por ejemplo Guarderas. Hay que quitarse el sombrero ante Guarderas o ante... El mío Moreira. Luis Ramírez. Ricardo Cachizgazzo. Que jugador yo, la verdad. Que acabó en este córner para Alianza Atlético de Suyana. Nunca puso un 10, Agapo, ¿no? No entró Robert Torres. Va Carpio. La pelota al medio. Lario, Zafadi, Fernández, Fernández. Perleche. Joaquín Aguirre, la pelota arriba. Se lamentan todos en el área. La ponen muy bien, Joaquín Aguirre, ¿verdad? Y empuja con todo y contra el piso como mandan los cánones del buen cabeceador. Le gana todo. Le ganó esta vez a Rizzo. Y... Por el medio le encuentra Carranza. Ya te voy a preguntar, Juana. Va Carranza. Sigue Carranza. Pasó Aldair Perleche. Hasta el final, el número 30. Ante Agüero. Sigue Perleche. Para un lado, para el otro. Va Perleche. Intenta el centro Perleche. La marca de Agüero. Va Perleche. La media vuelta. Se apoya. ADT aguantando Perlaza. La pelota arriba. Saltaba Mendieta. Quería Jimmy Gamero. No tiene Perlaza. Retrocedía. Salía del upside. Tiro libre para Suyana. Comprensible porque tenía un jugador menos. Porque tuvieron que replantear. Porque de alguna manera hace negocio sin complicarse, ¿no? Juega ya. Lateral para ADT. Se había hecho algo que se había visto poco con el segundo tiempo. Par de florituras. Trajinador Perleche, ¿no? Está cayendo Suyana. 1-0. 1-0. La siguiente fecha, Juana. ¿Con quién juega Alianza Atlético? Él despeja medias de Perlaza. Complementa y se viene ahora ADT. Había lanzado Jimmy Gamero. Se lamenta Gamero. Muy bien.